...y en la ciudad de La Paz buscamos a Estefanía Jocelyn Apumaita Mamani, edad 20 años. Si usted tiene alguna referencia puede contactarse al 762 96 904 o a la línea del PAC 120. En la ciudad de La Paz buscamos a Estefanía Apumaita. Y también en la ciudad de La Paz buscamos a Nancy Marisol Maita, edad 21 años, tipo de vestimenta se desconoce. Pero si usted tiene algún teléfono de referencia puede llamar al 735 79 326. En la ciudad de La Paz buscamos a Nancy Marisol Maita. Y también buscamos a Víctor Hugo Flores Calizaya, edad 27 años. L, si usted tiene alguna referencia, usted puede contactarse con el 757 010 44 o al 683 00552. Esto en la ciudad de Oruro. Muy bien, pero nosotros continuamos con más personas desaparecidas. Y a mi lado se encuentra la señora Juana que busca desesperadamente a su hija que desapareció el día miércoles. Coméntenos, ¿cómo fue las circunstancias de la desaparición? Bueno, una noche antes me dijo, buenos días, va a disculpar. Me dijo, voy a ir a la universidad a las 6 de la mañana y al día miércoles llamé del celular. Dije, ya está lista para salir. Y me dijo, sí, mami, estoy lista para salir. Chau, mamita, me estoy yendo. A los 10 de la mañana le he llamado, y dije, todo bien, todo bien, mami. A las 2 de la tarde le he llamado. Y me dice, hijita, no has comido nada, comé algo por ahí. Sí, ¿estás bien? Sí, mami, ya estoy subiendo. A los 4 de la tarde le he llamado y estaba apagado. Desde ese momento ya no lo volví a ver. Hasta ese día no tiene apagado su celular, ya no sé nada. Ya no sé qué hacer. Por favor. Ustedes están viendo una madre desesperada que busca a su hija. Ella desapareció el día miércoles cuando estaba haciendo todos sus trámites para la universidad. Tuvo contacto en la mañana, en la tarde, pero aproximadamente a las 4 de la tarde pierde todo tipo de contacto. Se busca a Estefanía Jocelyn Apumaita Mamani, de 20 años. Ella desapareció el día 18 de enero del 2017. Horas 6 am aproximadamente en las circunstancias en que salió de su domicilio, como le decíamos. Hacer los trámites de la universidad, por favor. Si usted tiene alguna referencia, algún dato preciso, no duden en comunicarse con los teléfonos que ve en pie de pantalla, por favor. Ahí los tienes, repito, Estefanía Jocelyn Apumaita Mamani. No jugar con los sentimientos de las personas, por favor, si usted tiene una referencia. Señora, una vez más, las cámaras están atentas a usted. Háblele, por favor, a toda la población. Jocelyn, si me estás escuchando, se te ha ido de la casa y por tu voluntad. Díjame a mí, sabes que te quiero mucho. Ella está en comunicación social aprobada. Yo siempre voy a la casa, nosotros te necesitamos. Yo no sé vivir sin ti, hija. No tengo cómo comer, salir, dormir. No quiero ni respirar sin ti. No soy nada, hija, vuelve a mí, por favor, te lo ruego. Ayúdenme. Ella siempre anunciaba a dos amigas que ella decía que siempre está con yo, Wendy y Verónica. Si ustedes saben de mi hija, por favor, mándenmelo si no se está con ustedes. Entonces, no sé yo vivir sin ella. Le recordamos, por favor, a todas las personas ayudar a esta madre desesperada que busca a Estefanía, a Jocelyn, a Pumayta, a Mamani. Los teléfonos de referencia al 762-96-904 o al 680-18-160. Repito los teléfonos, por favor. 762-96-904 o al 680-18-160. Por favor, no jugar con los sentimientos de esta madre. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al día.